Estamos esperando las palabras de la quinceañera. ¡Vengan ese aplauso para la quinceañera! Hola. Hola, quiero decir, gracias a todos que están aquí. Están aquí entregando sus fotos. Pero también quiero decir gracias a unas personas bastante amigas. Quiero decir gracias a mi tía, Kika, mi tía, Kika, mi primo, Fila de Sinti. Gracias. Y quiero decir gracias a todos los chameleones, los chameleones. Gracias. You guys did a really good job, y a Josué, because I know it was not easy teaching this. How to do that. Y a Pati, la mamá de Josué, gracias. 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 Wooo! Te hago a patín. Yes. Thank you. Yes. También quiero decir gracias a Ben Fernando. Fernando ¡Bravo! 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 Se viniste a dentro de mi vida cuando yo tenía como cinco años. No, tenía como cinco años. Y yo sé que una vez me tienes alta. ¿Qué importa es que estés aquí conmigo? ¡Bravo! En un zapato se salió. ¡Es hermoso! Gracias a todos los amigos que están en una segunda primera vez. Gracias. ¡Bravo! 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 También agradezco a mi mamá. ¡Mamá! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Feliz fin, suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya acordé! Piense que yo soy la princesa ¡Pero no vamos a olvidar! ¡Lalena! ¡No más! ¡Y gracias a todos! ¡Y gracias a todos! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Que todos vengan a bailar! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!